¡Ey yo! ¿Qué pasa mi gente? ¡Woo! ¡Hermano! Ya vamos No sé si en la tercera En la cuarta En la cuarta parece Video reacción hermano Vamos a darle todo el color hoy día Se vienen artistas nuevos Vamos a ver qué pasa hermano Si no conoces los videos Suscríbete al canal hermano Cesa Music Oficial Dale tu corte Apoya hermano Suscríbete Y vamos a ver ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día? Vamos a darle rapidito nomás A ver Ya El primer brother que mandó Video por Instagram Me lo solicitaron Me pidieron cualquiera del MR Tricoma El chico Mario hermano Ya Esto es Cheragulov Cheragulov se creo que Ya Vamos a ver De qué se trata LMR El chico Antoni Esa Hermano Cesa Music Oficial Suscríbete Está la hice Fumando un pito Mirando al Chelsea Mi cueco importante En el equipo Como leo Messi Quiere Antóni El MR Ya No lo apuremos tanto A ver LMR El chico El MR Yo tengo una historia con este loquito De ahí se las voy a explicar bien la historia con este loquito Esta la hice Fumando un pito Mirando al Chelsea Mi cueco importante en el equipo Como leo Messi Quieren hacer plata Parir a gastarla Donde se es Si yo verde Por tener salda a la res Y usted me juzga nada Si solo Dios puede juzgarme Si yo lo tengo tatuado en mi guata Al minuto cero Los monicates Se vuelan lata Caravanas pa'l norte De los sin chapas Si alguien andamos De alrededor de rata Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y cuando llegamos A un lado El qui se siente Pelucha al toque Ya hermano Andáis robándote las gallinas por ahí No seáis así Buen ¿Cómo podía andarte robando las gallinas? Volver En uñas Te pongo en veinte Le chantamos Corrientazo Frecuentemente Un sople Y ando floppy Volver 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 Oh hermano ¿Qué fue eso? ¿A los mexicanos? A ver Volver Quieres volver La soledad Está de burbo Su caribe De mino noche Era lo de Por la familia Que le andara al nivel Chacotero Celebrando Estupidez A carcajada Pero en mi mente Alguien sentado Llorando amarejada En la vida Yo nunca le aflojaba Y cuando viejo Una hectárea De hierba En una majada Llorar por ti Espérate sentada Más me asusta La queta Que está malvada Para mí Todo es ganancia Porque vengo De la nada Y se sabe Que nace El mejor Polvo de hadas ¿Quién? Aunque no me crea Un poco de café Con crea Mi único hobby Hacer monéa Y palabreos Palabrea El chilenero Dice que soy Como un gallo De pelea Un pasa al polvo Y quedo como jalea Y si supierais Lo mucho que me ha costado Me lo diría de pie Por eso ando En busqueda De al puro Arturo y André Puro de 20 de 10 Puro de 20 de 10 Y nada 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 Oh hermano Que guay No Este es otro nivel Mira que No podía estar grabando Con los Paco Ahí Oh la Mea nota Si La Mea nota Yo creo que los fueron A paquear Si No te voy a cerrar No te voy a cerrar La No te voy a cerrar La No te voy a cerrar Y el Viste Me salió De Yo hago Tema Pa' Caminar La Lo Maldito En Pasión El Mañanero Esperándola Hay que salir A buscarla Pa' Traer Comida Los Cabros Chicos Vivo Tranquilito Hacer Dinero Ese Mi Delito No te puedo Dar la Luco Pero No Terminó Ya Hermano Cortito Ahora Haran Dos Minutos Nomás Pero Buena Chico Mario Puta Le estáis poniendo Bueno hermano Ya le voy a contarle la historia que pasó con este cabro Yo me acuerdo que el Mario cuando empezó a grabar Fue un día Fue un día para mi casa Y estábamos en el estudio ahí Bueno en ese tiempo yo no tenía estudio Era puta el computador un parlante y un micrófono y fue ¿Cachai? Y andaba con otro Con otro loquito más No recuerdo bien quién era Y No tenía nombre Sino que ahí Le inventamos así a lo rápido Para colocarle al tema Le inventamos un nombre Y salió el El MR Así que chico Mario Estáis debiendo el nombre Así que cuando te vea Entrégalo Devuélvelo O paga los derechos de autor ¿Estamos? Ya hermano Vamos con el siguiente Déjale Echarla ahí Vamos a ir con el siguiente Al tiro nomás A ver quién sigue ahora Ya Oh Este hermanito me lo pidieron harto Por Instagram A este loquito me lo pidieron harto Es Un tema del Lito Kao Lito Kao Si no me equivoco Si no me equivoco Es del brillador Va perdón Del Del Tofo Es un hermanito del Tofo Si no me equivoco Pero me lo pidieron harto O se junta en el Tofo O algo así Vamos a ver De qué se trata A ver Espérame Titi 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 Lito Kao Esto es Game over Hermano Game over De Lito Kao Vayan a su canal Y lo revisan Lito Kao Vamos a ver Qué pasa con esto De Lito Kao Ah Lito Kao Producción Balaya Balaya Creo que es así Sí Creo que es así Y La edición del video Está a cargo de Qué terrible films El juego terminó Cabrones Game over El juego terminó Toda la bola De la bola Sale tu corte El juego terminó Cabrones Game over El juego terminó Cabrones Así que cada uno Respeten su rango Respeten los rangos Cada uno Pasó Todo maledatoso Hermano Ya Ya Cabrones Qué pasa Mira Esa es la cara de chiste Que tiene ahí Jura Ajá No podimos No podimos Poner esa cara de chiste Este va a ir un video Maledatoso Dale color Por mano Que ya llegué yo Y yo estoy matando Yo estoy matando Estos juegos me frontean Que tienen pistolas Que están disparando Yo creo Pero yo ando con los míos En un yari Blanco Con los contrando El juego terminó Cabrones Así que cada uno Respeten su rango Respeten su rango Cada uno Pasó Esquina Que ya llegué yo Y yo estoy matando Igual le da color Igual tiene su corte ahí Su corte maleatoso Lito K.O. Tienes su corte hermano Tenís tu corte Vos dale ahí Aguata Pelano Estos juegos me frontean Que tienen pistolas Que están disparando Pero yo ando con los míos En un yari blanco Con los contrabando Con el pajarillo El Juan Roca Y el Carlito Y con los tambores El Fabi Con el Pablito Con la 4-0 Anda el Diego Con el Nico Pura sangrecita De menos los cabros chicos Que no se me olvide El Popare Y el Fifo Pegamos colores Y vamos a hacerlo rico No confío ni en mi sombra Hasta con motor ahí Oye Mira la motora Deberían haberla puesto De lado así Tienen el medio combo Ahí activado hermano Dijo el Cristobal Y por eso a mi sombra Yo me la paso por el pico Y era ¿Qué pasa? ¿Acaso? No se puede Tan moló Maldito Y en la terra No el 9 Oye le da su corte Loquito tiene tu flow Pero como que no pueden Yo estoy por muy encima Muy encima de ustedes El juego terminó cabrones Así que cada uno Repete su rango Repete los rangos Cada uno pa' su esquina Que ya llegue yo Y yo estoy matando Yo estoy matando Estos juegos me frontean Que tienen pistolas Que están disparando Creo Pero yo ando con los míos En un yari blanco Con loco trabando Con loco trabando Con más de la que está en polvo Salgo pa' la calle Y les sabes No me escondo Iba despacito Pero ya to' me retorno Y ahora voy con prisa Con todo el pie a fondo Sin ato Sin atao Me tiro Un maleanteo ¿Qué sucede? Le molesta Porque yo con base Puedo hablar de la calle Porque Ese cambio estuvo bueno Ese cambio estuvo bueno A ver ¿Qué sucede? Le molesta Porque yo con base Puedo hablar de la calle Porque la jeca me enredo La ficha es personal Y con la mía Yo lo mía Me dieron la pata Hasta que se casaron Querían verme mal Pero no se les dio la mano Estoy agradecido De lo que se me viraron Camino centero Ando con culo hermano Si se viraron Se viraron Ni más hermano Se viraron Ni ahí con los giles Que se viraron Sacamos la música Para la gente Que tienes pistola Que estás tira Con la onda Ya Ahí en el final Bueno Pa' mi gusto Pa' mi gusto Yo no le hubiera puesto Tanto rever Al final A las voces Porque Tienden a A distorsionar Mucho Mucho El tema Tienes mucho Pero no El tema está bueno Hermano Está bueno Vagan Vagan A este loco Lo pidieron Harto por Instagram Hermano Así que Da pues hermano Lito que yo Dele su corte nomás Dele su color Y vamos Que se puede hermano De la cuarta Ya Valaya Inc En la producción Hermano Ahí vayan a seguir A los cabros Vamos a ir Con el próximo video Hermano A ver de que se trata Vamos a ver Que es Lo que nos trae El próximo video Hermano Hoy están motivantes Los temas hermanos Están motivantes Motivantes Vamos a ver De que se trata Esto A ver A ver A ver Ya A ver Este temita Es de un brother Emilio Rockbles Este loquito Tiene Varios estilos De música Por lo que Estuve revisando Tiene Reggaetón Tiene harto Rock Tiene rock Y Tiene Varios temas Más Que Lo estuve Escuchando Dos o tres Y tiene Buenas Buenas Canciones Este video No lo he escuchado Pero vamos a ver De que se trata Hermano Ya Emilio Rockbles El Chacal Espectro Yo 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 Oye No eligió Mejor Foto Que Esa Mira El zorro Ahí Todo endemoniado Dándole su corte Ahí Con su marihuanza Dale Dale tu corte Dale tu corte Estreza No hay No hay discriminación Sácate El ego De tu misión Excitación Y descontrol No hay ningún Paco En el fiestón Hay mucho alcohol Y diversión Olvida la hora Que esto se cayó Hasta la Oye 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 No Para Oye Oye Hermano Este loco A ver Retrocedámoslo un poquito Oye Mira A pesar de que no De que no tiene autotune Se salva Pero No Nada que decir hermano Excelente Excelente Se salva en su Pero no Está recuático El tema está recuático Nuestro lema Siempre energético Y nadie Me estresa No hay discriminación Sácate el ego De tu misión Excitación Y descontrol No hay ningún Paco En el fiestón Hay mucho alcohol Y diversión Olvida la hora Que esto se cayó Hasta la Oye El tema está como Para pegarte uno Así Y irte en la mesa Profunda Y sin tu gato Y tila el tóxico No estoy Simi Somos espectro Y sin problema Colorcito Pa' la nena Llegando en alto Como una estrella Flotando como La luna llena Enloquecida Estás que quema Perreando hasta el piso Y sin problema Dejando a los viejos En la cochera Tu marido No está invitado Este party Es negado A cualquier Amargado Esta vez Se va conmigo Ya no existe Ni abrigo Desterminamos Hasta el virus Bailemos con mucha acción Así concreto La misión Que ando lecero Por montón Estoy en busca De calor Estoy en busca De pasión Ya Mi brother Un consejo Para cuando hagas Este tipo de temas Así El tema está genial Me lo he vacilado Casi todo Pero Si me hubiera gustado Que hubieran Que hubiera colocado Un poquito Diferente El ritmo ¿Cachai? Porque como que Es todo el rato El mismo flow ¿Cachai? La idea Del tema Es que Si vais a tirar Un flow No sé Por último Que el Coro O el chanteo Sean diferentes ¿Cachai? Que sea diferente El ritmo Así que Así que para que Para que lo tome Ahí Como consejo Y Nah Debole hermano Si está bueno El tema Igual Soy el chacal Espectro Entro siempre En tu cuerpo Electrizando Movimientos Esta Esta Envive siempre El momento Dale tu corte Dale tu corte El chacal Espectro Oh yeah Entro siempre En tu cuerpo Come on Electrizando Movimientos Come on Come on Vive siempre El momento Siempre dejando La patada Haciendo música No para Ráfaga Por la mañana Gargola Esto lo debería Escuchar Hermano Estamos Sin freno No va a parar No hay corrupción Ni manda más Si la mergüezo Llegó papá Somos Adictivos Como la sal Estamos Sin freno No va a parar No hay corrupción Ni manda más Si la mergüezo Llegó papá Soy El chacal Espectro Entro Siempre En tu cuerpo Electrizando Movimientos Envive Siempre El momento Momentos 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 Bueno Buenísimo Oh Está horrible Motivate Hermano Buenísimo Esto es un Enamada Termina aquí Vives sin tus miedos Nadie te besa a ti Esto es una etapa Nadie termina aquí Dime si tus miedos Nada te besa a ti Esto es lo que teníais que hacer hermano Esto es lo que teníais que hacer Pero del principio hermano Oh bueno Este cambio Aunque las personas negativas Digan que no puedes brillar Ellos nunca verán el proceso Que tu buscaste para estar en la cima de la felicidad ¿Qué te... Esto es lo que tenés no te rindan? Yo nunca te rindan Nunca te rindan Jamás por hermano Jamás se rindan Jamás se rindan Jamás 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 No, bueno, te felicito, hermano Eh No habrá que decir, bueno, me lo vacilé entero El tema, está bueno, bueno, bueno Bueno, lloro Ya, vamos a seguir Dejémonos del show Vamos a seguir con el siguiente temita, hermano Vamos a ver de qué se trata esto Eh El siguiente temita Es del brother Johan Ma Johan Ma, vamos a ver qué nos trae este hermanito Y Qué estilo de música es Porque ni siquiera sé qué es lo que es Vamos a reaccionar Ah, ya, esto si no me equivoco Es reggaetón Estoy seguro que es reggaetón Reggaetón, reggaetón Ay, se llama May Yo sé que tú que eres Ya, vamos a ver De qué se trata, hermano El Johan Ma, para que se vayan a su canal y se suscriban, hermano Ya Ya, de partida tiene buena producción parece el hermanito Así que No dice A ver Del Toki para la cima Ah, ya, del Toki Este hermanito parece que es del Toki Vamos a ver No puso Si no me equivoco No puso Parece quien produjo El tema No puso quien Ah, ya Productor El Santo La Voz Es del Productor Hermano Y Audiovisual Ah, lo puso en la descripción del video Audiovisual Deluxe Family Nepo Nepo K47 Films Ya Ese loquito hizo el video El clip Y Ya, pues Ahí están las redes sociales Para que los vayan a seguir, hermano Y vamos con el video, hermano May, yo sé que tú quieres Eso Eso Bueno, hermano Lo que sí Lo que sí Me hubiera gustado Me hubiera gustado Que ese intro Ese intro Hubiera sido Un poquito más arriba En tono Hubiera sido Un poquito más arriba Y que a la raja, hermano Así que No Pero está bueno Está bueno, bueno Esa, dale tu fuerte ¡Rap! 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 ¡Eso! Esa, tiene buenos cambios este loquito A pesar de que De que la mayoría Seguía así como Intro, chanteo, coro Intro, chanteo, coro, así Tiene buenos cambios Porque supo hacer la letra ¿Esta es mía, baby? ¿Esta es mía, baby? Me gusta, me gusta Cuando generan eso Ese tipo de efecto Con el autotune Que es como Como un Como un flanger Así que le tiran Ahora Hermano, está bueno Está bueno, bueno, hermano Pensaste que se había acabado Me siento abandonado Me dejaste como un loco Aquí postrado Sentado creando palo Con un raza en la mano Pero siento que contigo Yo ya he coronado, ma Oh, ma Y yo sé Que no quiero Le dejaste el cortecito, hermano Que tú sabes muy bien Canto para mí Esta es una profecía, ma Burra ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, ma? Ah Del toque pa' la cima, baby Ah Del toque pa' la cima, baby ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó, ma? Dime lo santo Ey, ey Mami Esto es The Boys Company Ajá The Boys Company Misionary Phil Oru record Esa, hermano Buena Te felicito, hermano Le diste tu color en el video Está bien producido Eh No, hermano Está bueno No hay que decir Te felicito, hermano Sigue así Sigue tirando pa' arriba, hermano Y Démosle con el otro corte Y nos vamos Yeah Sigan vacilando Buena música, hermano Oye Vale por todo Todas las visitas Que le han dado A los videos Eh Cesa Music Oficial, hermano Para que se suscriban Suscríbanse Yeah Suscríbanse Por favor Y Compartan Compartan la música Que va saliendo Compartan a los A los cabros Que están tirando pa' arriba Eh Y se viene más, puh Se vienen más Me han hablado harto Quieren harto 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 temita Harto Harto video Reacciones Eh Que más Eh Agregar que si no salen En la reacción Que Que viene Van a salir en la próxima Y en la próxima Y en la próxima Y en la próxima Y así Hasta que salgan, hermano Porque Igual Tengo Tengo hartas, puh Así que sigan Tirando nomás al Instagram Yeah Cesa Music Con X Al final Cesa Music Y Y eso Nos vemos una próxima Suscríbanse al canal Suscríbanse Al canal Yeah No me dejes tirado Y démosle corte Con la música, hermano Música chilena Apoyemos a los cabros Yeah Cesa Music en la casa Dale tu corte Yo